Hola que tal amigos de Carlos Videos, muchos videos, un día más, un video más, tenemos ganadores, tenemos ganadores gratis hoy que participan en el tercer anticipado e inversión en nuestra casa zarzal, recordemos, este espectacular aparta hotel juega el 30 de diciembre y usted se lo puede ganar, hoy regalamos dos oportunidades con las dos últimas de Chontico, fue el 60-74, las dos últimas, el 74, yo había estado respondiendo comentarios gracias, número, el señor Arsenio de la Cruz de la Paila Valle, ganador, señor 74, se gana hoy la oportunidad de jugar por 10 millones de pesos gratis, así como lo oye, gratis, con el número 9974, mire, 9974, si cae hoy con Boyacá, se gana 10 millones de pesos gratis, Arsenio de la Cruz de la Paila Valle, seguidor, que comparte nuestros videos y comenta, siempre apoyándonos, gracias, segundo cupo gratis, se la gana, Elisa Pérez Pérez Ayala, de Roldanillo Valle, doña Elisa, felicitaciones también, otra ganadora de un cupo, para participar hoy con Boyacá, por 10 millones de pesos gratis, con el número 9900, doña Elisa, allá en Roldanillo, 9900, Boyacá, si cae este número, usted se gana 10 millones de pesos gratis, así como lo oye, inversión en nuestra casa zarzal, seriedad y cumplimiento, teniendo en cuenta nuestras clientelas, nuestros clientes, y también Carlos video, muchos videos apoyando, mucha suerte, hasta la próxima, no olviden, compartir, 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 y comentar este video, y participe gratis, en ganarse, una de las dos boletas, que vamos a estar regalando, vamos a estar regalando, este fin de mes, dos boletas, gratis, así como lo oye, gratis, para que usted se gane, este espectacular, aparte a usted, miren, 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 gratis, se lo puede ganar, solamente, comparta nuestros videos, comente, salude, desde donde nos saluda, de que ciudad, de que país, de que corregimiento, de que municipio, de que departamento, y gane, Carlos video, muchos videos, un día más, un video más.